Porta abanico tejido crochet es así como nos va a quedar aquí le hemos puesto una borla al final y ajusta con la tira bien ahora lo que vamos a hacer es comenzar con un punto de orillo y voy a hacer cuatro cadenas bien vamos 1, 2, 3 y 4 ahora voy a cerrar voy a saltear mi punto de orillo esto es para evitar desarme me voy al siguiente y hago un punto pasado este es mi argolla de inicio ahora voy a hacer una cadena de elevación que cuenta como punto y por dentro de mi argolla de inicio voy a hacer mi cadena de elevación más 7 medio puntos más es decir que tengo que tener 8 en total bien ahí hago mi último punto y ahora sí la unión de un extremo con el otro con punto pasado esta es mi primera vuelta para la segunda vuelta hago una cadena de elevación y dos puntos por punto de base aquí en el primero voy a hacer dos bien mi cadena de elevación cuenta como punto y voy a ir a los puntos siguientes haciendo dos puntos por cada uno de ellos pero qué pasa al final en el final vamos a hacer solamente uno porque mi cadena de elevación cuenta como punto entonces ahí tendría los dos por ese punto de base punto pasado y esta es mi segunda vuelta para la vuelta siguiente hago una cadena de elevación que cuenta como punto más dos cadenas al aire y qué vamos a hacer observamos nuestros puntos de base aquí el primero en el segundo voy a picar y ahí voy a hacer tres varetas simples en el mismo punto ahí he hecho la primera ahora la segunda y ahora hacemos la tercera bien dos cadenas al aire una y dos y salteo un punto de base bien salteo uno me voy al siguiente y hago un medio punto nuevamente dos cadenas al aire salteo un punto de base me voy al siguiente bien y ahí voy a hacer nuevamente tres varetas y hago una vamos con la segunda y ahora la tercera esto lo repito por todo el contorno dos cadenas al aire una y dos salteo un punto de base me voy al siguiente y hago un medio punto dos cadenas al aire salteo un punto de base me voy al siguiente y hago tres varetas en el mismo punto de base ahí voy dos y ahora la tercera esta vuelta la vemos completa porque es muy importante dos cadenas al aire salteo un punto de base me voy al siguiente y medio punto dos cadenas al aire salteo un punto de base y nuevamente mis tres varetas vamos una dos y vuelvo al mismo punto y hago la tercera bien cuento tengo que tener cuatro grupos dos tres cuatro y ahora hacemos dos cadenas al aire y por mi cadena de elevación voy a hacer un punto pasado bien esta vuelta nos tiene que quedar así ahora como seguimos una cadena de elevación en el mismo lugar voy a hacer un medio punto bien ahora hago solamente una cadena al aire voy a tomar la azada y me voy a mi primer vareta de base y ahí voy a picar haciendo un punto con volumen tomo la azada pico tomo la azada saco y ahora si cierro todo junto cierro el punto bien dos cadenas al aire y voy a la vareta siguiente de base pico tomo la azada y saco voy dejando todo suspendido en la aguja bien y ahora si cierro todo junto cierro el punto vamos de nuevo dos cadenas al aire tomo la azada pico tomo la azada saco y así hago tres veces ahí voy dos y ahora tres cierro todo junto cierro el punto cadena al aire me voy a donde está mi medio punto de base y voy a hacer un medio punto bien cadena al aire nuevamente me voy a la vareta de base siguiente y hago exactamente el mismo punto cierro todo junto cierro el punto dos cadenas al aire me voy a la vareta de base siguiente y hago nuevamente mi punto cierro todo junto cierro el punto dos cadenas al aire me voy a la vareta de base siguiente y hago mi punto con volumen tres veces cierro todo junto, cierro el punto bien, esto tengo que replicar por todo el contorno cadena al aire, me voy al medio punto de base siguiente y todo va a volver a empezar bien, lo tengo que replicar aquí y aquí avanzamos un poquito, ven, es así como nos va quedando cadena al aire y ahora donde tenía mi cadena de elevación voy a hacer un punto pasado, bien es así como nos tiene que quedar esta vuelta ahora como seguimos desde donde estoy me voy a elevar con 3 cadenas de elevación y aquí en el mismo lugar voy a hacer además 2 varetas, 1 y 2 bien, ahora 2 cadenas al aire y me voy a ir a mi punto con volumen pero al central, tengo 3, me voy al del medio y ahí voy a picar el medio punto 2 cadenas al aire y me voy a picar donde está mi medio punto de base y ahí voy a hacer nuevamente mis 3 varetas 1, 2 y 3 bien, 2 cadenas al aire, me voy a donde está mi punto central y pico en medio punto, bien así vamos a avanzar por todo el contorno haciendo 3 varetas, 2 cadenas, medio punto y así bien, aquí me toca hacer un medio punto 2 cadenas y vengo aquí al final y hago la unión de un extremo con el otro con punto pasado, bien desde aquí nuevamente tengo que replicar lo que sería el punto con volumen entonces aquí que hago voy a hacer solamente 2 cadenas de elevación 1 y 2 voy a hacer mi punto con volumen voy a tomar lazada y voy a picar solamente 2 veces porque mi cadena de elevación va a contar como punto cierro todo esto, cierro el punto ahora 2 cadenas al aire, me voy a la vareta de base siguiente y hago mi punto con volumen cierro todo esto, cierro el punto 2 cadenas al aire y así me voy a la vareta de base siguiente hago nuevamente mi punto con volumen cadena al aire, me voy al medio punto que tengo de base hago un medio punto y todo vuelve a empezar es decir que ya hemos visto la secuencia que tenemos que repetir hasta lograr el largo que pretendemos bien, aquí avanzamos un poquito hago una cadena al aire y la unión de un extremo con el otro con punto pasado, bien si quiero que tengan la precaución de medir el largo del abanico que tienen ustedes en mi caso son 20 centímetros pero como esto va a colgar va a ser peso, esto va a ceder entonces siempre sugiero que se lo mida bien, y se lo estire un poco para saber si hemos llegado al largo ahora que vamos a hacer vamos a hacer el contorno por donde va a pasar nuestra tira voy a hacer 3 cadenas de elevación una sola cadena al aire y me voy a ir al punto con volumen que tengo de base a hacer una vareta cadena al aire, me voy al punto con volumen y ahí pico y hago una vareta cadena al aire, me voy al punto con volumen pico y hago una vareta cadena al aire, me voy aquí al medio punto y ahí hago una vareta bien, esto lo repito por todo el contorno cadena al aire y vareta cadena al aire y vareta hasta completar toda la vuelta por aquí es por donde va a pasar nuestra tira bien, aquí que hacemos una cadena al aire y punto pasado a partir de aquí esta ya es mi última vuelta voy a hacer 3 cadenas de elevación y por cada una de las cadenas al aire que tengo de base voy a hacer 2 varetas bien, ahí hago una, vuelvo y hago la otra me voy a la cadena al aire de base siguiente y hago 2 1 y 2 ven, así por todo el contorno hasta llegar al otro extremo 1 y 2 y me voy aquí al siguiente y hago 1 y 2 ahora sí, la unión de un extremo con el otro con punto pasado y remato remato y en prolijo ¿sí? ahí cortamos y esto tenemos que en prolijar ahora vamos a hacer la tira y me voy a detener en la tira un ratito porque aquí tengo aproximadamente 5 centímetros entonces mi tira como va a fruncir no quiero que sea más que el doble del ancho es decir, si tengo 5 centímetros de ancho voy a hacer una cadena que mida aproximadamente 10, 11 centímetros bien entonces ahora una vez que tengo todas las cadenas lo que voy a hacer es volver por mi tira con punto pasado esto para darle más firmeza bien por cada uno de los puntos voy haciendo un punto pasado hasta llegar al otro extremo aquí llegamos al final de lo que sería nuestra tira cortamos siempre dejando un poco de hilo porque con esto voy a unir mi tira y ahora aquí se acuerdan que habíamos hecho esta fila de calada con una cadena al aire bueno, por aquí comienzo a pasar mi tira bien por cada uno de estos para que después logremos el frunce lo hacemos por todo el contorno voy salteando una vareta así va pasando bien y si recuerden dejar hilos porque con esto tenemos que unir después primero la pasamos después unimos bien ahora si esta unión tiene que ser muy segura porque de esto va a colgar nuestro nuestro accesorio bien entonces aquí me voy a valer de mi aguja voy a tomar estos hilos y es como que voy a empezar a coser esto es decir unimos los dos extremos de nuestra tira con nuestros hilos que habíamos dejado un poquito largos y como esta tiene que ser muy segura comenzamos a asegurar y a anudar y después lo que tenemos que hacer es esconder estos hilos y listo esta tira nos va a quedar así ahí colocamos nuestro abanico y esto es lo que tenemos que fruncir es así como queda